Hola, mi nombre es Michael Criciado Mechang y en esta oportunidad ya llegamos a los 3500 suscriptores Entonces ahora lo que les prometí era que iba a crear un video de como transmitir en varias páginas de Facebook Tengo configurado aquí mi OBS Studio desde donde transmito en vivo y lo que vamos a hacer es comenzar la configuración para transmitir desde Facebook Voy a transmitir desde mi página, que es lo que van a hacer ustedes, van a tener que ir a la opción herramientas de publicación Luego, si es que no les sale el Creditor Studio en la parte de arriba, se van acá en la parte de acá y le dan a Creditor Studio Una vez que le dan a Creditor Studio van a tener aquí la opción transmitir en vivo Le dan clic y les va a aparecer las configuraciones o claves para poder transmitir Entonces ya tenemos aquí nuestra configuración Tenemos la URL del servidor y la clave del string Nosotros que es lo que vamos a hacer, vamos a transmitir en vivo una pequeña transmisión Vamos a hacer aquí Vamos a hacer uno o dos juegos Y listo, ya lo tenemos listo Ahora Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a configurar esto Para poder transmitir en vivo Entonces nos vamos a Ajustes Luego Emisión ¿Dónde está? Personalizado Servidor Borramos toda esta clave Y copiamos nuestra clave Para transmitir No se olviden que estoy creando mi próximo curso para enseñarles a transmitir en vivo Ahora ya tenemos listo Entonces vamos a iniciar la transmisión En este momento, como pueden darse cuenta, en la parte de acá abajo Comenzó a transmitir en vivo Y este verdecito indica que todo está correctamente Ahora vamos a recibir nuestra transmisión en Facebook Ya se están transmitiendo Y listo Acá estamos Entonces, ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a darle en transmitir Para iniciar una transmisión en vivo Pero Acá viene lo importante, ¿no? Si ya configuraste tus datos Lo que no muchos saben es que Desde Facebook Es desde donde debes hacer esto Aquí, como tú puedes darte cuenta Yo tengo varias páginas Y voy a transmitir en las mías Aquí en MyCall Y bueno, esta es mi otra página Y yo estoy transmitiendo desde mi página principal Miren Tiene esta foto con un fondo como un poquito verde Y acá Tiene el fondo plomo Miren Aquí está, fondo plomo Le damos guardar Y ya tenemos Vamos a transmitir en ambas páginas O sea, solo en mis dos páginas Entonces A ver Sí, porque tengo otro Bueno ya Entonces Eso Y ahora vamos a transmitir en dos páginas Ahora Yo quiero transmitir Suponiendo en otra página Nos vamos a Aquí Suponiendo aquí Y ahora ya vamos a transmitir En tres páginas Miren Canal adictivo Guardar Y listo Ya tenemos dos páginas para transmitir Entonces Ahora aquí Nosotros ya hemos configurado Para transmitir al mismo tiempo En nuestras tres páginas ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle en transmitir Y vamos a transmitir En las tres páginas Al mismo tiempo Vamos a comenzar la transmisión Vamos a darle aquí en inicio Y transición Para que comience desde el inicio Ok, está comenzando Vamos a esperar aquí Y luego vamos a abrir Otra página Vamos a abrir Nuestra página Canal adictivo Y como puedes darte cuenta Ya estamos aquí en vivo Y vamos a activar La música Para que se pueda escuchar Y ya tenemos Un Un Alguien viendo Miren Desde mi página Estamos transmitiendo Desde el canal adictivo Y ya estamos Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya Aquí ya estamos Desde el canal adictivo Ahora vamos a ir a revisar En mi otra página Yo ya he preparado Para hacer la transmisión Aquí Y ahora Pasamos A nuestra otra vista ¿Ven? Ahora ya Lo que ven es esto En la parte de acá En la parte de derecha Es lo que ven la gente En este momento Y vamos a ir a mi otra página Donde vamos a ver Que ya también Estoy transmitiendo En vivo Como pueden ver Aquí dice Live Y aquí va a aparecer Nuestra transmisión En vivo Ahora sí Vamos a jugar Un momento No, por el momento Se quedó Pero vamos a abrirlo Nuevamente Y ya está cargando Y lo que les aparece A nuestros amigos Es esto Y vamos a jugar Ludo Club En modo rush Vamos a jugar Unos dos tres juegos No se olviden De seguirme En mis páginas Espero que no se quede El juego Y pues ya estamos transmitiendo Puedes darte cuenta Que tenemos nuestra Nuestra transmisión En tres páginas En canal adictivo Esta es mi página De Facebook antigua Y en mi página nueva También ya tengo Esta Mi nueva página Es esta Y ahora estoy transmitiendo Desde aquí Y nosotros tenemos Desde acá Desde nuestro panel Estamos viendo Cuántos minutos Vamos Vamos transmitiendo Cuál es el título La conexión Cuál es el estado Genial Y seguimos ganando Porque ahora voy a estar Subiendo transmisiones Pero desde Las que se den Desde mi página De Facebook En este canal Estoy compartiendo Siempre Herramientas Y conocimientos Que te ayudarán Ahora Y en el futuro Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!